encendió su juego nuevo sin decir nada, que si eso vale, también claro que vale y vale mucho, lo importante es la intención, mientras más sincero sea este encendido es el mejor, porque nos dejamos de estos egos, de estas condiciones que hay para imponer no hay mediador, no hay mediador, no es un sacerdote, no es un gurú, no es un nagual que te va a llevar a alcanzar tus sueños, a comprender más, tampoco el maestro te puede dar herramientas pero quien tiene la llave para trascender eres tú, en ti está ese fuego, en ti está esa capacidad de actuar esa fuerza, si no la conoces, ahonda dentro de ti, eso lo puedes buscar en China, en Japón en Italia, donde también nos siguen, les mandamos un abrazo allá en Modena en Roma también, ahí tenemos un amigo, en Alemania también mandamos un saludo es importante, podemos ir de arriba abajo, donde vamos a encontrar realmente ese fuego ese complemento está en nosotros mismos, hay que respetarnos, hay que conocernos y hay que procurar arder constantemente, arder con esta intensidad, este fuego que es lo que representa el fuego, una parte muy muy importante en la historia de la humanidad nuestros ancestros anahuacos lo honraban, lo conmemoraban con este hueveteo y el fuego formaba parte, estaba en el centro, también había fuego ahí en los patios en los centros de las casas, lo cual también es un mensaje importante donde se encontraban, se coincidían, se convivía la familia y todavía es lo rico en este encendido, podemos encontrar calor, luz, conocimiento podemos fundirnos en este fuego y arder como las estrellas, con esa intensidad vamos a comentar igual John, si nos puedes saludos, anda malito, estamos en el chat, continuando, ahorita tenemos acá 24 guerreros y guerreras que están en este proceso de reflexión, de conmemoración del fuego nuevo vamos a poner unas imágenes también en alusión a este fuego nuevo, a manera de un resumen también, los invitamos también, si ahorita decían algún canto o algo así el que te nazca, si por ahí tienen alguna canción que les gustaría compartir la ponemos, también por eso estimamos que de dos a tres podría ser compartir algunas canciones conmemorativas al fuego como gusten, esta es una celebración cada quien a su manera y procuramos también que este sea una experiencia constructiva, nutritiva en este camino es interesante que y también significativo que juntos hagamos construido esta celebración, ¿no? que si decía Frank, ¿no? es este es una herramienta y probablemente hemos este hemos hecho historia todos juntos al hacer este encendido de fuego nuevo, llanco y tlachinoli pero lo importante es hacer esa historia día a día ¿qué es por lo que venimos a este mundo? ¿qué es lo que queremos que quede de nosotros con lo que nuestros hijos, nuestros nietos nos recuerden? tenemos una misión que cumplir y es importante ir por ella, ¿no? aprovechar este tiempo para ir más allá de nuestros límites, de nuestras barreras y pues vamos a continuación a poner unas imágenes también de las que hemos este posteado que nos van a a ayudar, ¿no? a este contexto a esta celebración del fuego el fuego nuevo y esperamos que sea de utilidad son imágenes que igual también han visto, lo vamos a explicar aquí luego no nos dan este los dedos, ¿no? para este ir más allá este así que vámonos con estas imágenes que vamos a poner a continuación que nos van a dar también un poquito de luz, ¿no? sobre nuestro origen este y sobre esta celebración, esta conmemoración que es este muy, muy importante Brenda Basurto buenas noches va llegando de un paseo pero su fuego nuevo está ya encendido lo sigo mira Brenda qué gusto este que que tengas ese espíritu, ese fuego nuevo ardiendo este en tu interior y pues igual te acompañamos en este fuego este todos juntos que compartimos en esta noche fresca, ¿no? acá en el valle de Anáhuac para quien está este en otras latitudes en otras geografías pues también un caluroso abrazo este y que este fuego este también tenga tenga esta energía, ¿no? para romper para incinerar todo esto que este que nos duele todo esto que nos hiere todo esto que este no nos deja avanzar para que que se abra, ¿no? también este eso eso es importante vamos este a pasar unas imágenes Brenda pues para ti también este les recordamos este que toda la celebración del fuego nuevo este la pueden consultar también este en Ustream cuando terminemos la transmisión se va a dejar el video ahí para que lo puedan puedan visualizar también posteriormente se colgará en YouTube y pues con esto vamos a identificar estas imágenes ¿no? que también ya habrán visto en esta convocatoria de este Yankuik Tlachinoli este vamos con la primera imagen ahorita estamos viendo este el templo mayor de Tenochtitlán que se llamaba este en aquella época ¿no? pero cuando llegó Cortés le llamaba Temistitán a este a esta ciudad de Tenochtitlán este Temistitlán también es es importante remitirlo es el nombre en maya en náhuatl se diría Cuau Mistitlán Cuau es este como el águila ¿no? Mish es la nube Tlán en lugar de entonces también Cuau como en Cuau Náhuatl o Cuernavaca remite a este árbol entonces es un árbol donde este se posa este pájaro precioso es interesante hacer notar esta relación como nos comentaba Pedro de Guiluz en Caguatolteca ¿no? de esta relación del fuego nuevo ¿qué tiene que ver que se posee un ave sobre el árbol? bueno es el fundamento es un eje para construir cultura para hacerse Tolteca entonces es importante ahorita lo que estamos haciendo lo que estamos viviendo a esta una de la mañana con 25 minutos es el Siutotoa Temo esta ave preciosa está descendiendo con nosotros este si y aquí vemos justamente en la en la pantalla del canal Tuteca el templo mayor esta es una imagen este antigua aquí todavía podemos apreciar que este la primera etapa constructiva este todavía no tiene el techo ¿no? que este que se puede contemplar en la actualidad después de los este primeros asentamientos ¿no? este en 1325 y de ahí vemos como están las etapas constructivas ¿no? esto también es importante tenerlo en cuenta este causa este asombro ¿no? como es que este se llegaban a enterrar las ciudades ahí está el ejemplo y ofrendas como este los portestandantes que se encuentran ahí entre esas escarinatas este muestran justamente que que es lo que porta este estos personajes pues es una bandera ¿no? también este este ego se están dejando los egos se están dejando este los apegos y sobre ese mismo este basamento se construye otra vez otra etapa ¿no? que va este conformando y va dando forma va dando cuerpo a esta construcción este de conocimiento de la cultura ¿no? todas todas las construcciones en Anago por lo regular tienen este etapas constructivas ¿no? vemos el fuego nuevo y nos remita a esto ¿no? a trascender y a evolucionar a crecer a expandirnos ¿no? este desde el corazón de Nostitlan es un ejemplo de ello y lo podemos encontrar en otras zonas este arqueológicas ¿no? la siguiente imagen ahí se puede apreciar ¿no? estas etapas ¿no? ya nos comentamos nos comentaron Frank, Julio este que el fuego nuevo se realizaba tanto en ciclos este anuales también de 4, 13 52 años este 520 años este y 1040 estas teorías ¿no? que no se sabe por qué abandonaban las ciudades aquí vemos un ejemplo México hay más de 250 mil zonas arqueológicas muchas están enterradas y como podemos apreciar en la imagen están cubiertas por la naturaleza ya este el paso del tiempo hay árboles hay este desgaste pero podemos ver ese cimiento ¿no? ahí se asoma esa construcción impresionante ¿no? ahí si la dimensionamos con la persona que este nos sirve de referencia pues 120 metros de altura ¿no? esta pirámide impresionante ¿no? y como estas hay cantidad por todo el territorio de Anágua ¿no? que fueron enterradas en estos ciclos de fuego nuevo fueron abandonadas y que fueron también este abandonadas no olvidadas porque muchas de estas ciudades que se han encontrado este se la siguen conociendo ¿no? las personas habitan sus territorios como en el caso también de Machu Picchu ¿no? que fue una ciudad llena de Tahuantinsuyo que fue este es que era una ciudad perdida para Occidente pero la gente tenía memoria ¿no? de que estaba de que estaba este en las alturas ¿no? como también otro sitio en el caso de Malinalco acá en Anáhuac o este el Teposteco en fin este que es interesante este tenerlo este en cuenta entonces en la siguiente imagen este recuerden preguntas o comentarios los seguimos en el chat este algo que comentábamos en la página del fuego nuevo del Vanquist la Chinoli este es este son estos ciclos ¿no? que se dan en el aspecto de del cambio de de etapas y vamos a remitirnos a a esta imagen porque están igual si la puedes crecer un poquito para que verla verla en detalle este en el poste que hicimos ahí en este en Yanwig la Chinoli en Facebook también les pasamos este la página si gustan pues de una vez las compartimos a través a través del chat imagínense ya por aquí hace frío en su casa hay unas montañas vaya que sí está fuerte la hipotermia este y ahora que tenemos esta oportunidad este de de identificar estos rostros ¿no? por un lado la luz y el otro la oscuridad posteamos ¿no? en este www.facebook.com diagonal Yanwig la Chinoli estas etapas ¿no? ya pasamos por la celebración correspondiente a este al Yanwig la Chinoli que era la celebración anual la otra celebración que se realizaba este por ejemplo era el Xiumolpili la atadura de años el siguiente en orden es el o el Xiumolpili la gran atadura de años este que igual nos comentaba Frank ¿no? que hace falta también más investigación al respecto pero este nos da estas referencias ¿por qué están estos rostros aquí? por un lado el de la izquierda este representa probablemente sea un retrato de Topilsin esta es una pieza este de Cholula este y del otro lado Cortés también decía satanizado ¿no? lo que vamos a comentar aquí es este que esta llegada ¿no? de Hernán Cortés ocurrió 520 años después de la desaparición de Topilsin ¿no?